La Cubana La Cubana Me dicen que la cubana tiene fuego en la cintura Bailando nadie le gana cuando repica una rumba Cuentan que la colombiana tiene la boca chiquita Y dicen que la peruana tiene la cara bonita Yo sé bien que en Buenos Aires todos los pollos son muy buenos Que no hay nada comparable con un pollito chileno Pero cuando veo una bandera toda la sangre se me alborota Y si yo veo una santiaguera yo sí que boto la pelota Por esto le digo mi compay Como Piñareña y la Vilareña La Camagüeyana y la Santiagoera Y la Habanera y la Matancera Puerto Riqueñas, Nicaragüenses, Salvadoreñas, Ostarricenses Venezolanas y Colombianas Con las peruanas que bailan más Las argentinas y las brasileñas Con la Uruguay y la Panameña Dominicanas y las haitianas Con todas ellas quiero bailar Por esto le digo mi compay Como Piñareña y la Vilareña Y la Venezolana y la Colombiana Estas muchachitas me van a volver loco